La capital colombiana y las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena son los lugares que visitará el Papa Francisco en su viaje pastoral a Colombia, donde entregará mensajes de paz, reconciliación, fe y esperanza. La visita del primer jerarca de la Iglesia Católica a Colombia la hizo Paulo VI en 1968, la época en que surgieron las guerrillas de las FARC y del ELN. El segundo líder en visitar Colombia fue el polaco Juan Pablo II en 1986, época en la que fracasó el primer intento de diálogo de paz con la guerrilla de las FARC. El Papa Francisco será el tercer jefe de la Iglesia Católica que visita Colombia en los últimos 60 años. Llegará este miércoles 6 de septiembre para una visita pastoral de cuatro días en un contexto totalmente diferente al de sus antecesores, porque las FARC dejaron las armas para apostar por la paz con justicia social. El Papa llega para convocar a los 48 millones de ciudadanos a entrar en la ruta del perdón y la reconciliación. Los temas de la vida, la paz y María Madre de la Vida son los que predominarán en sus primeros mensajes pastorales el 7 de septiembre en Bogotá, ante más de 2 millones de personas, que lo escucharán dentro y fuera del Parque Simón Bolívar. El escenario donde el Papa Francisco dará sus mensajes de reconciliación entre los colombianos y con la naturaleza será el viernes 8 de septiembre, en la pequeña población de Villavicencio, en el suroriente de Colombia. El sábado 8, el jefe de la Iglesia Católica estará en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, con un gran arraigo religioso, y es en este lugar, donde sus mensajes estarán dirigidos a la fe, a la vocación cristiana y a los misioneros. La visita pastoral finalizará en la ciudad de Cartagena, una joya cultural y arquitectónica de la humanidad de historia colonial, en donde están los restos de San Pedro Claver desde 1654, todo un símbolo de la defensa y libertad de los esclavos. Cartagena será el sitio donde el Papa Francisco, antes de regresar al Vaticano, enviará mensajes contundentes al mundo para luchar contra la pobreza, la discriminación, los derechos humanos, y defenderá la diversidad en las sociedades modernas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimix.